Bueno, aquí estamos de regreso. Ustedes saben, y si no, nosotros se lo contamos, que hace poco una señora o una señorita joven, apenas treintañera, con otro joven y un señor mayor, fueron detenidos en Guatemala, reclamados por autoridades norteamericanas. El delito que se les señalaba era el tráfico de fentanilo. Fentanilo es un opioide. Un opioide. Más fuerte que la heroína. Los que tengan mi edad recordarán en los años 80 la heroína como destruyó medio mundo. Luego la cosa pasó a cocaína y otras cosas, no significa que el otro medio no se destruyera, pero la heroína era realmente catastrófica su uso. El fentanilo es, dicen, hasta diez veces superior, algo de dimensiones exorbitantes. Eso ha hecho que Estados Unidos reclame de alguna manera a México, que México reclame a Estados Unidos, que determinados senadores norteamericanos digan que hay que activar al ejército y emprender una lucha, que se quiera activar aquella idea de que el narcotráfico está asociado al terrorismo, con lo que abre una puerta de legislación internacional brutal, y la clave, la clave de la que queremos hablar. ¿Qué tiene que ver China en todo esto? Bueno, parece que las autoridades señalan a China como la proveedora del fentanilo a través de estas personas detenidas en Guatemala, y pareciera que hay mucho más. ¿Tiene esto una dimensión? ¿Tiene varias dimensiones? ¿Te da miedo? Miedo en el buen sentido, o sea, que de pronto encontremos una galaxia donde pensamos que hay una estrella. Es un tema complejo realmente, de hecho lo que hablábamos es, hay que sacar lecciones primero del manejo de otras epidemias de uso de drogas en el mundo, y son lecciones duras, fallidas, precisamente la guerra contra las drogas que ejerció Estados Unidos, y que realmente era un enfoque punitivo, tiene lecciones muy duras, y que reverberan en la gobernanza de nuestros países, y en los problemas sociales de nuestros países, o sea, tenemos que prender los ojos. Además, este tema tiene otras aristas que son insospechadas, pero para centrar la conversación, creo que lo primero que hay que recordar es que esta ya es una epidemia que tiene más de 20 años en Estados Unidos, la primera ola son compañías farmacéuticas con muy poquita ética, y es un caso criminal que de hecho se está conociendo en Estados Unidos, ha tenido algunos arreglos afuera de corte, empujan el consumo de, en ese caso, derivados del opio, algunos sintéticos, como eran aquellas pastillas Oxycontin, Vicodin, Percocet, y la gente se vuelve adicta a las mismas para tratar como analgésico. Dolores fuertes. Pero el poder de devolver a estas personas en Estados Unidos adictos, después lo que hizo fue abrir, otra vez como dice Pedro, al consumo de heroína explosivo, y ahí es donde se empiezan a encontrar que tienen un problema social de dimensiones inmensas. No era como la crisis del crack en los noventas, que estaba en áreas urbanas, áreas pobres, sino que aquí era gente de clase media, rural urbana, suburbana, que empezaba a tener este problema. Y de último, la vuelta de tuerca es este fentanilo, que es una sustancia, este en este caso es 100% sintética, y es, como decía Pedro, es 100 veces más fuerte que la morfina, 50 veces más fuerte que la heroína, y las sobredosis están al ritmo de más de la gente que se murió en la guerra de Vietnam completa, por años se muere de sobredosis en Estados Unidos por este problema. Y está empezando a desplazar otro tipo de drogas, ¿verdad? Eso ya está dado. Bueno, lo que decía Pedro, ¿qué tenía que ver con China? Pues resultaba que de China venía mucho ese cargamento directamente, pero ahora han encontrado estos exportadores de fentanilo chinos, han encontrado que a través de los cárteles que ya operan México, y sabemos que también en buena parte de Centroamérica y demás, son los dos grandes, ¿verdad? Pues hay una red ya armada a través de la cual se pueden ingresar estas drogas en Estados Unidos. O sus precursores, que eso es lo que complica mucho. Exactamente. No se sabe todavía, claro. Hay una avenida de fentanilo que viene ya directamente sintetizado de China, y otras son los precursores. Han habido conversaciones al respecto, Biden y Trump hablaron en su momento con Xi Jinping. Xi Jinping accedió a controlar, supuestamente, la exportación de fentanilo ya sintetizado, pero la de precursores se disparó. Hay laboratorios, se supone que incluso en Guatemala, pero especialmente en México, y lo más complicado es que ahora la retórica ha subido de tono en Estados Unidos, especialmente el Partido Republicano, que parece que no va con ellos las lecciones sobre la epidemia y la guerra contra las drogas de las décadas pasadas, y entonces están teniendo un enfoque punitivo, un enfoque que más allá de si se nombra o no a las organizaciones estas como terroristas, se está hablando de incursiones militares punitivas adentro de México, como estuviéramos hablando del general Pershing contra Pancho Villa a principios del siglo XX. Y ahora pongan en el escenario todo esto. Yo sé que esto es un poco de teoría de complot, pero pónganlo en el escenario. En Japón una cumbre del G7 para determinar determinadas cuestiones, entre ellas temas de China-Taiwán. China negociando con Estados Unidos, yo te corto el fentanilo y tú me dejas Taiwán para mí y libre. Y que alguien dice eso, bueno, todo eso pongámoslo sobre la mesa. China controlando prácticamente todos los puertos centroamericanos, excepto Guatemala, porque ya tiene prácticamente relaciones comerciales, pero también diplomáticas, y sobre todo de compra de deuda pública de prácticamente todos los países centroamericanos. China puede poner en los puertos centroamericanos cualquier cantidad de fentanilo. Y China es una dictadura, es decir, el gobierno hace lo que tenga que hacer, y aunque se venda como libre comercio, como empresas que te lo traen, nada se hace si el gobierno chino no lo sabe. Ven ustedes esta guerra, que no es una guerra de drogas, yo creo que es la guerra de las galaxias de las drogas, por esa cantidad y ese efecto. Con estos parámetros sobre la mesa, más una China apoyando silenciosamente a una Rusia, y hay que decirlo, un Estados Unidos despertando tardísimo. Es que este es un disparo de Estados Unidos en el pie autoinfligido, o sea, la crisis la disparan, y eso es lo que hay que entender, en este caso, y es distinto a la anterior, no la demanda, la gente que quiere consumir, sino en este caso era la oferta, primero de las farmacéuticas, y ahora es de estos precursores, y los chinos están felices, además hay que entenderlo, que ellos lo ven como una guerra asimétrica, en este caso Estados Unidos claramente tiene una punta militar y de tecnología sobre China, es muy claro, y la distancia no es tan cercana como algunos lo quieren hacer ver, pero por eso para ellos es importante la disrupción social, con el tema de las drogas y el consumo de los opioides, y lo otro es lo que decía Pedro, acerca del sistema de los países, y cómo los países refinancian sus deudas públicas, que lo ha roto por los aires. Y luego la cantidad de dinero que mueve eso. Sí, entonces hay que entenderlo, que son unas formas de disrupción al sistema estadounidense de los chinos, con muy poco, o sea, son muy efectivas, con pocos recursos, y le ayuda a cerrar esa brecha que tienen. Y disrupe todo, porque ¿dónde se lava ese dinero? Sí, sí, hay un autor, Jorge Vestringer, Jorge Vestringer era un hombre de derecha, profesor de la universidad, español, que de buenas a primeras hace un hombre de extrema izquierda, estas cosas que ocurren, no solo Jorge Vestringer. El camino inverso de Vargas Vestringer. Exacto, el camino inverso. Y escribe un libro que lo utiliza Venezuela, en la época de Chávez, para justificar el terrorismo, recuerden que Chávez estaba muy cerca del terrorismo yihadista, islámico, radical, iraní, de Medina Yá, se llamaba aquel hombre, el presidente iraní, y justifica el terrorismo como un arma dentro de una guerra asimétrica. Bueno, siguiendo esa teoría de Jorge Vestringer, ya el terrorismo es difícilmente aceptable dentro de una guerra asimétrica, porque creo que el terrorismo se degradó en exceso para esa línea. Pero lo que tú dices es un buen punto, es la geoeconomía, en este caso la droga como un arma de la guerra asimétrica, tú quieres combatir conmigo, pues yo uso los medios que tu sociedad me demanda, aunque haya sido una oferta y una posterior respuesta. Hay un tema que preocupa y que tenemos que ver desde el punto de vista de nuestros países, que nos quedamos al final de cuentas siempre como la carne del sándwich. Uno es el deterioro, obviamente la corrupción, la violencia que puede ser en nuestros países, pero lo otro también es la dinámica, cómo se lavan esos capitales y cómo le pagan los cárteles mexicanos que compran fentanilo o precursores a los chinos, y a través de ellos muchas veces es pago en especie, pago de vida marítima, marítima, cazada, por ejemplo, puede ser pesca, etc., desde Costa Rica hasta el Golfo de Yucatán, de manera ilegal, que son allá considerados afroesíacos, o hay mercado negro para el consumo, puede también, por la dimensión de ese blanqueo de capitales a través de eso, causar una disrupción incluso de tipo de cocidios. No, y la forma como transforma la política en Latinoamérica, porque no es lo mismo lidiar con un dictador, digamos, ideológico, político, que con un narcodictador, cuyos intereses son completamente distintos, y que tiene otro tipo de redes, y eso ya está pasando en Venezuela, es claramente lo que se ve ahí, hay un cártel, digamos, instalado, el cártel de los soles, instalado en el gobierno de Venezuela, y ahí ya los intereses ya no son... El sueño dejó en Honduras. Exacto. Bueno, vete a Nicaragua, si puede ocurrir, y al final tú tienes en los puertos centroamericanos, en Puerto Cortés, y no significa que esto esté ocurriendo en Honduras, pero hablemos de un futuro próximo. Tú tienes los puertos centroamericanos, y el Caribe, y parte del Pacífico, lleno de contenedores de fentanilo, listos para dar ese salto cualitativo. ¿Cómo van a reaccionar los norteamericanos? Frente a una cosa que yo creo que también es muy difícil de explicar a la sociedad. Por eso decía, el terrorismo lo ves, la sociedad lo teme. El fentanilo, si no entiendes, es decir, si no te has dado una lectura profunda de una enciclopedia, no tienes esa sensación como el terrorismo, el terrorismo lo entiende casi todo el mundo. Por eso lo importante son las lecciones de la epidemia, y la guerra contra las drogas, de las décadas anteriores. Lo más importante primero, es que hay que verlo desde el punto de vista de salud, y lo más importante son las personas que consumen, tener una política hacia ellos componedora. Eso es lo más eficiente, pero eso no quiere decir que hay que dejar de lado el lado de la oferta, en este caso, porque como hemos dicho, la diferencia es que en este caso los picos y los cambios de una droga a otra, de esas drogas peligrosas, pero hacia estas más duras y más mortíferas, ha sido a través de la innovación que lleva la oferta, no la demanda. Es complicado. Y luego la facilidad con la que los cárteles asumen ya estos cambios. Ya no tiene un tiempo, una curva de aprendizaje, esto es inmediato, ya tienen armadas las redes de distribución y simplemente van metiendo otras cosas. Hace poco estaban con coca y ahorita vemos por dónde van, eso ya no... Bueno, para que vean ustedes, una detención de una señorita, digo señorita que tenía 30 años, para mí es como prácticamente mi hija, de una dama treintañera, de otro joven, creo que veintialgo, y de un señor ya setentañero, en un país pequeño como este, como destapa de alguna manera, pues toda una discusión que tiene una trascendencia, o puede, puede tenerla, ojalá no la tenga, puede tener una trascendencia brutal. Lo que se viene, pues seguramente organismos internacionales discutiendo si el narcotráfico y el terrorismo están asociados, o si hay que crear una legislación distinta, recuerde que China también tiene veto en ciertos organismos, igual que Rusia, con lo cual es complicado, y en la OEA no todos los países están por esa labor, de condenar o de señalar, particularmente lo que sería en este caso México, no sé si habría otros mal, y dentro de Estados Unidos, movimientos que dicen que por qué no se hacen intervenciones puntuales, vean la película Sicario, creo que ahí aparece una verdad de lo que querías decir, de estos de que entro, actúo y salgo, claro. Y ojo que les puede salir peor, te imaginas tener una guerra en el sur, y realmente después gente pidiendo asilo, porque verdaderamente hay una guerra, eso Estados Unidos... Sí, además tenés el problema migratorio ahí, eso te iba a decir, todo eso con dos millones de personas. Los moderados están subiéndose a eso, mucho cuidado con lo que está sucediendo. Bueno, pues ahí tienen temas para debate, como ven no todos son elecciones. Volvemos, volvemos con otro tema que le va a interesar muchísimo, no se lo digo, para que siga y vea que de verdad le interesaba. No se nos vaya.